Antes del alba somer va el indio de la sierra a trabajar la tierra con incesante afán Y al ver la chacra hermosa, no crecen los maizales, se olvida de sus naves y así empieza a cantar Chacrita de mi vida, que das para mi chosa, el niño en ti se goza y canta con amor El bello San Juanito, que canta la india pena y el corazón se hereda al son del rondador El bello San Juanito, que canta la india pena y el corazón se hereda al son del rondador Al son del rondador El bello San Juanito, que canta la india pena y el corazón se hereda al son del rondador El bello San Juanito, que canta la india pena y el corazón se hereda al son del rondador El bello San Juanito, que canta la india pena y el corazón se hereda al son del rondador El bello San Juanito, que canta la india pena y el corazón se hereda al son del rondador El bello San Juanito, que canta la india pena y el corazón se hereda al son del rondador Ronda de orgullo y hasta hoy